No hay manera de no asombrarse apenas uno lo ve, venga de las provincias argentinas o del exterior. Incluso los porteños, por costumbre, lo tienen como un extraño palacio en el medio de la ciudad y seguramente, como los demás curiosos, juegan a imaginarse qué diablos hay adentro del edificio ornamentado y a quién diablos se le ocurrió hacer algo así, que parece tan ajeno en el medio de un tráfico infernal y a sólo 15 cuadras del obelisco. A mí me pasó lo mismo y siempre, como algo muy incómodo, tuve esa espina clavada. Es hora de sacármela, es hora de conocer algo que tuvo varios nombres, pero que nació como el Palacio de Aguas Corrientes. La historia del Palacio de Aguas Corrientes comienza mucho antes de ser construido, en la necesidad del agua potable. Estamos hablando de un palacio que parece un palacio, pero que fue concebido como el gran depósito de agua de la ciudad. Pero previo a su construcción, estuvo la necesidad de tener agua potable. ¿Por qué? Porque había graves epidemias de cólera, de fiebre amarilla. Y tener agua era salir del pánico epidémico, porque precisamente el agua transmitía enfermedades. Algo que los médicos de la época no sabían muy bien, hasta los descubrimientos de Pasteur. Cuando Wilde, Rawson, nuestros médicos, le dijeron a los gobernantes, allá por 1870, miren, podemos seguir construyendo hospitales, pero ataquemos la causa del problema, que es purificar el agua. El aguatero, los aljibes y Buenos Aires estaba creciendo. O sea, el edificio primero es un depósito de agua. Y en segundo lugar, debemos contar las razones por las cuales fue construido así, de esta manera monumental. Y en este tema es necesario recordar que Buenos Aires fue atacada por un brote de fiebre amarilla allá por 1870, que hizo verdaderos estragos. El palacio se proyectó en tiempos en que Buenos Aires era la gran aldea, pero cada vez llegaban barcos con nuevos inmigrantes y la ciudad crecía, crecía y crecía. O sea, que estamos hablando con el arquitecto Jorge Tartarini en lo que fue un inmenso depósito de agua. En realidad, el palacio, que hoy pertenece a la empresa estatal AISA, no duró mucho en su efectividad por los cambios vertiginosos propios de la época, de la era del vapor, el mundo y Buenos Aires, que se anotó entre las ciudades más promisorias, pasó rápidamente a la era de la electricidad. Buenos Aires no tenía electricidad, que era baja, y se encontraron en el siglo XX con la realidad de la electricidad, de los rascacielos. Y entonces, con los edificios altos, empezó la electricidad y había que subir el agua. Exactamente. ¿Qué hizo el gobierno entonces? Primero, para ayudar a este palacio, construyó dos más, iguales a este por dentro, que son los que hoy están en Devote y Caballín, la media. Y allí se concibió, de esta forma, este palacio, como una especie de rompecabezas, como una especie de modelo para armar a gran escala y de alta precisión. Fue tan bien hecho, que las piezas de repuesto, caños en distintas formas, rectos, en ángulo, formando codos, y una legión de inodoros de todos los tipos y de todas las épocas, permanecen todavía impecables y no fueron usados. 400 personas trabajaron a destajo para armar el palacio. Y como uno puede imaginarse, al principio, la gente del barrio se espantó. ¿Cómo es que en pleno barrio elegante de Balvanera, iban a poner esos horribles tanques de agua gigantescos, esa suerte de fábrica de agua, en medio de las casonas y mansiones, de las familias que se habían escapado precisamente de la fiebre amarilla, hacía pocos años. Este era un barrio elegante, que quería competir en elegancia con Recoleta. Esto era Balvanera Norte. Balvanera. Sí, Balvanera. Estaba construido, cuando esto comenzó a levantarse, el Colegio Nacional, estaban las construcciones de los jesuitas también, pero las residencias que había estaban rodeadas de espacios verdes, eran elegantes. Cuando vieron levantarse la estructura de hierro, comenzaron a llover las cartas al intendente, que era impensable dejar toda esta estructura de hierro a la vista en un barrio tan elegante. Esa es otra de las razones por las cuales esta estructura tiene el revestimiento que tiene.